Varios adultos mayores del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque desde el mes de diciembre del año anterior no reciben los almuerzos por parte de la administración municipal. Nosotros nos quitaron la comida desde el mes de diciembre, en absoluto no nos han dado nada, por lo menos esos mercados que repartió la gobernación, no sé si es que lista o dio, porque son un solo despelote, cantidad de adultos mayores, quedamos por fuera. Ahora la alcaldía repartió también a la deriva, ¿por qué no se tuvo en cuenta los adultos mayores mediante el Estado? Nosotros habíamos podido llegar aquí a la alcaldía a 20 adultos mayores mediante el Estado, pero figúrese usted, entregan eso a la deriva, en diferentes barrios, a personas le hacen que le entreguen eso, por lo menos yo vi a un muchacho despelotado por allá en un carro entregando mercados que no sabía ni a quién se los entregaba. Según don Jaime Mujica, coordinador del adulto mayor, más de un lojevo no ha recibido ni un grano de arroz durante la pandemia del COVID-19. Un 50% de adultos mayores que no hemos recibido un grano de arroz para nada. Estamos sin comida desde el mes de diciembre, como yo le digo, señor periodista. Eso debe ponerse la mano al corazón el señor gobernador y el señor alcalde, que con todo gusto dimos el voto por ellos. No le estoy sacando en cara, pero sí duele decir eso, señor periodista, de que nosotros le colaboramos tanto al señor gobernador como al señor alcalde. Ahora se anuncia de que la cuestión del IVA, aquí en Arauca, solamente hay más de un 60% de los adultos mayores que no hemos recibido ninguna clase de IVA. ¿Por qué? Porque no nos han tenido en cuenta, así como tanto eso como el resto, menos al adulto mayor es el desprotegido total en el departamento. Y eso sucede en todo el departamento, eso no es tan solo en Arauca. La relación que se tiene en el municipio de Arauca es un promedio de 800 adultos mayores. Ahora estamos en el listado de 800 y pico de adultos mayores relacionados, aunque más de un 20, 30% no están en ninguna clase de lista adultos mayores. Porque hay más de 1.800 adultos mayores aquí en solo Arauca. Ahora dentro del departamento, mínimo hay unos 5.000 adultos mayores por bajitico, mientras que estamos llevando el bulto porque para nosotros no hay ojos. El llamado que le hacen a la administración municipal es que le reactiven nuevamente la alimentación. El llamado generalmente al señor alcalde y al señor gobernador que se pongan la mano en el corazón y vean por los adultos mayores, se nos renueve nuevamente la comida. Como ahora está prohibido, de acuerdo a esta pandemia que tenemos, está prohibido las reuniones. Los abuelitos solo están solicitando que nuevamente les den el almuerzo que les venían dando diariamente el año anterior.